Este sábado a las 9 y 45 minutos de la noche llegó sorpresivamente al país el presidente de la república Hugo Chávez tras finalizar la primera fase de su tratamiento informó sobre los resultados de los estudios médicos a los cuales fue sometido en La Habana, Cuba Me hicieron imaginología y debo decirles que no se detectó presencia de células malignas en ninguna parte de mi cuerpo en un examen riguroso de casi todo el día, casi todo el día que si para allá que si para acá de todos modos el riesgo existe y por eso la quimioterapia que se me aplicó toda esta semana en varias sesiones duro, pero este cuerpo mío de cadete y de soldado aguantó El primer mandatario aprovechó la oportunidad de felicitar a nuestra selección nacional por su participación en la Copa América los declaró como campeones sentimentales Nuestra vinotinto hoy batalló, no pudo contra Perú, pero para mí son los campeones sentimentales de la Copa América los declaro campeones sentimentales, nuestra vinotinto El jefe de estado también hizo importante mención al reconocimiento oficial por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo donde se certificó que Venezuela es el país que tiene la primera reserva mundial de crudo La OPEP ha reconocido de manera oficial que Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo de este planeta Eso es una noticia histórica Ah, solo que para despecho de esta señora oligarquía venezolana y el imperio yanqui hasta hace apenas ocho años, siete años esa gigantesca reserva de petróleo no era venezolana aunque estaba en Venezuela, en las profundidades de la faz del Orinoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!